Hola Nati, yo levanto mucho peso pero no endurezco. Entonces, ¿tú lo que quieres es aumentar masa muscular, fortalecer? Bueno, ¿qué pasa? Que muchas veces también cuando uno levanta mucho peso y se excede con peso y su enfoque es simplemente ver un número grande en sus máquinas o implementos, se desconecta un poco de la técnica del ejercicio. Y no logra una conexión y una contracción adecuada. Entonces, el cuerpo no responde de la misma manera. En ese caso del entrenamiento, menos es más. Es simplemente encontrar ese peso justo con el que tú sientas que tu músculo ya está como que ardiendo, como que ya llegué a la patica, ya está agotado completamente. Pero haciendo el ejercicio muy bien, impecablemente, y también encontrar como ese rango de repeticiones. Si tú tienes muy poco peso, debes hacer más repeticiones. Si tienes un peso como más variedad con que jugar, entonces es hacer unas primeras series de prueba, cargando peso, cargando peso, para ir encontrando ese peso exacto y esas repeticiones muy puntuales, por decir, yo quiero hacer sentadillas y quiero llegar a la fatiga muscular. Voy a conectar esta sentadilla con glúteo. Entonces, tratas de empujar desde los talones. Quiero hacer 10 repeticiones. Hago 10. No, no sentí nada. Subo un poquito más. Nuevamente. Hago 10, lento, controlado, conectándome con el glúteo, empujando desde talones. No sentí nada. O lo estoy empezando a sentir. Subo otro poquito. Entonces, uno puede tener incluso como hasta 6 series de... Eso se llama ramp up, que es como la fase en la que uno va escalando. Incluso yo en el canal les hice un video. Esa es como una forma de calentamiento en la que les hablé cómo se realiza. Entonces, vas subiendo. Cuando ya llegues al punto en que aquí fue 10 repeticiones y ya siento el glúteo, mejor dicho, bombeando. Tú vas a coger una agenda. Vas a anotar con este peso, realicé sentadilla estas repeticiones. Ese es tu peso para comenzar con el primer working set. Con la primera serie, con el peso que tú ya te encontraste. Y ahí, créeme, que vas a empezar a anotar más cambios. Porque ya después te vas volviendo más fuerte y ya no vas a hacer de pronto con este peso 10. Sino que ya vas a lograr aumentar un poquito más. Y no es que en cada serie tengas que aumentar. No. Ya después vas a conectarte mejor con el movimiento. Y cuando te sientas segura, aumentas. Aumento progresivo. Esto es lo que nos va a garantizar formar el músculo. Dependiendo de cómo lleves tu alimentación, lo vas a lograr tener fuerte y adicional grande. Porque también la alimentación nos va a determinar que el músculo crezca o no crezca. Si quiere decir que el músculo crezca que estéijah estász con,